Hemos invitado al Ministro de Salud, Jason Aousa, han llegado 200.000 dosis de la vacuna Sputnik V, llegaron hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Bisterman y posteriormente, casi de manera inmediata, es que los vuelos se repartieron para llevar dosis a los distintos departamentos. ¿Cómo se hizo esta logística? ¿Cómo se van a utilizar estas 200.000 dosis? Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a Noche sin Tregua. Muy buenas noches, Jorge. Es un gusto saludarte, saludar a la población boliviana y decirle que todos los días estamos haciendo las gestiones necesarias para como gobierno nacional garantizar la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. Y acá debemos declarar, si bien esta no es la cantidad suficiente para indemnizar a toda la población objetivo que tenemos, es una cantidad suficiente para darle continuidad a nuestro plan de vacunación. ¿Cómo se van a repartir estas 200.000 primeras dosis? Una de las cosas que hay que puntualizar es que estas 200.000 que han llegado son primeras dosis como para continuar precisamente con el programa de vacunación. ¿Cómo es que se va a repartir? ¿De acuerdo a qué criterios en cada uno de los departamentos, Ministro? Bueno, nosotros, como lo hemos estado haciendo hasta la fecha, hemos recibido las vacunas y de acuerdo a criterios poblacionales, criterios epidemiológicos y además, no sé si llamarle criterio, pero por lo menos un razonamiento que nos permita a aquellos departamentos cuyos niveles de utilización de primeras dosis sean más altos, serán los que tenemos que priorizar. Sin embargo, por el momento, los criterios que guían la distribución de estas vacunas y de todas las que van a venir adelante son el criterio poblacional y el criterio epidemiológico. Es así que nosotros, a la PAS, estamos asignando 43.200 primeras dosis, a Oruro, 11.000 dosis, a Potosí, 21.600, a Cochabamba, 32.400, a Chiquisaca, 21.600, a Tarija, 10.800, a Pando, 5.400, a Beni, 10.800 y a Santa Cruz, 43.200. Estas nuevas dosis, si bien en el país ya se había alcanzado un porcentaje de 63%, van a hacer que ese porcentaje de utilización disminuye. Esto nos permite afirmar que tenemos la cantidad suficiente de vacunas para darle continuidad a nuestro plan de vacunación. Mientras tanto, nosotros como gobierno nacional estamos haciendo las gestiones necesarias y correspondientes para que en el menor tiempo posible podamos tener la mayor cantidad de vacunas. Ahora, ya lo habíamos conversado anteriormente a propósito de estas dosis. Son 200.000 primeras dosis. La segunda dosis tiene otra característica. ¿Cómo se va a hacer para que los tiempos puedan llegar, los tiempos justos puedan llegar para no distanciar entre la primera y segunda dosis? ¿Cómo se está manejando ese tema que no deja de ser complejo por los días, por lo apretado del calendario y además porque, claro, en el mundo entero se están buscando vacunas? ¿Cómo se administra esto, ministro? Yo le agradezco haber mencionado esa situación que no puede quedar al margen de un análisis de lo que es la coyuntura que estamos atravesando. La escasez de vacunas no es un problema circunscrito al estado plurinacional de Bolivia. Es una situación que está atravesando el mundo. Las fallas, la agotación de la cantidad de vacunas exigida en los tiempos determinados es algo que lo está atravesando Argentina, lo están atravesando varios países. Incluso en su momento, el Día Mundial de la Salud, hicimos un llamado a los ministros de Salud de la región de Latinoamérica a que podamos denunciar esta situación y denunciar también la inequitativa distribución de vacunas que se dan en el país. Es sorprendente que exista tal cantidad de países que no cuenten hasta la fecha con una sola dosis de vacuna y no tengan la posibilidad de, por lo menos, asegurar que van a tener estas vacunas. Ante este problema que es global, nosotros estamos asumiendo las medidas que corresponden para darle continuidad al plan de vacunación que hemos iniciado ya en febrero, porque nos hemos constituido en el segundo país de Latinoamérica que ha iniciado este proceso de vacunación. No hemos parado un solo día. Y gracias a las gestiones que ha realizado nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, quien en llamada directa con el presidente Putin ha podido gestionar, a poder garantizar la verdad de estas vacunas. Y además, vamos a tener también por manifestación que ha hecho el embajador de Rusia antes de que concluya el mes, 200.000 más, para seguirle dando continuidad a un plan de vacunación. Las segundas dosis tienen que llevar unos tiempos establecidos para producir la inmunización también con estas segundas dosis, para completar la inmunización. Y vale decir que es mentira, totalmente mentira, que la afirmación manifiesta que con la primera dosis no se adquiere inmunidad, la inmunidad simplemente se adquiere después de la administración de la segunda dosis. Eso no es correcto. Con la primera dosis ya se adquiere inmunidad. Que con la segunda se amplíe la posibilidad, es decir, no se amplíe el rango de inmunidad que vamos a tener. Eso sí es cierto. Y además, se tiene un tiempo considerable, el cual permite que esta segunda dosis pueda inmunidad. En el caso de AstraZeneca son tres meses. Usted me va corrigiendo, por favor, Ministro, si tengo alguna precisión que no sea correcta. En el caso de AstraZeneca, entre la primera y la segunda pueden ser tres meses, no más de tres meses. En el caso del Sputnik V, son 21 días, puede ser un poco más de 21 días, o cuáles son los protocolos que se han estado manejando. Mire, en el caso específico de AstraZeneca, se puede aplicar antes de los tres meses. Sin embargo, los estudios han demostrado que mientras mayor sea el interno de la primera dosis y la segunda dosis, mayor la efectividad inmunológica de la pandemia. Lo mismo se aplica a la Sputnik V, que bien podría aplicarse dentro de los 21 días, pero se tiene un racho hasta los tres meses para poder aplicar esta pandemia. Y hablando de los protocolos establecidos por la ley, es un principio que no los estamos determinando ahora. Eso, como no, da la misma. Ok, entonces, en el caso de Sputnik V, podría estirarse el tiempo hasta tres meses, me dicen. No necesariamente son los 21 días. Esto para dejarlo absolutamente clarito, por favor. Sí, así exactamente como lo menciona el estimado Jorge. En el reporte de hoy, de entre los departamentos más afectados, continúa siendo Santa Cruz con 581 casos. Vamos a ver este cuadro, por favor. Santa Cruz con 581 casos, Beni con 104, Pando con 36, La Paz, ayer estaba con 82, hoy sube a 119, Cochabamba, 233 casos, Oruro, 57, Potosí, 35, Tarija, 104, Chukisaca, 44. Por supuesto, son los departamentos con mayor densidad poblacional los que presentan el mayor número de casos de personas con coronavirus. Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, se suma a esta lista, Beni 104, y Tarija con similar número 104. ¿Cómo está el tema de la tasa de mortalidad? ¿Cómo se ha ido evaluando aquello? ¿Cómo se ha ido manejando? ¿Cuál ha sido el comportamiento en las semanas epidemiológicas anteriores? Bueno, en este momento nos encontramos nosotros en una línea estacionaria de lo que es la pandemia con tendencias y a su vez. Eso tenemos que manifestarlo así. En cuanto a la consulta directa que hacía de la tasa de mortalidad, sabemos que en la primera hora nosotros hemos tenido una tasa de mortalidad del 6.2%. Hoy nuestra tasa de mortalidad hasta el reporte de la última semana epidemiológica alcanza al 2.5% a pesar de la relación de casos. Hemos reducido un poquito la tasa de mortalidad que estaba rondando los 2.6, 2.7. Ahora es 2.5% la tasa de mortalidad. En este sentido, nosotros seguimos haciendo un análisis de lo que son todos los datos que tienen que ver con la pandemia. Hay regiones las cuales definitivamente se ven un poco más afectadas, como en las regiones del oriente, sobre todo. Hay nichos ecológicos como los valles y el arquicano, los cuales se encuentran menos afectados por el aumento. Sin embargo, estamos tomando las decisiones necesarias para evitar que el impacto de la pandemia sea negativo para nuestro país. Es en ese sentido que nosotros hemos acudido a las zonas fronterizas de Covija, la provincia de Bacarí, Río de Alta, Buey de Abril, con un despliegue jamás antes visto. No hemos llevado amenazas, no hemos llevado bolsas para cadáveres, hemos llevado toneladas y toneladas de medicamentos. Hemos llevado miles de tanques de oxígeno para que puedan ser distribuidos en esta zona. Hemos llevado equipamiento, respiradores, monitores multilaternéticos, bombas de inclusión. Hemos llevado especialistas para que puedan atender las unidades de práctica intensiva. Hemos llevado especialistas también para que puedan hacer la transferencia de conocimientos, de la transferencia tecnológica, si la veo el término, para habilitar y coadilar con el funcionamiento de estas unidades de práctica intensiva. Hemos mencionado el jefe del hospital de clínica, de la unidad de práctica intensiva, del hospital de clínica, que se había sorprendido porque cuando iniciaron esta unidad en este hospital no tenían las condiciones que hoy se han asignado a Buey de Abril. Adelante iremos avanzando paulatinamente. Y no solamente eso, hemos llevado equipos, brigadas médicas, las cuales han fortalecido el sistema de vigilancia de clínica de las fronteras. Brigadas que han ido a realizar específicamente la contención y el diagnóstico. Hemos llevado a las antígenas mensuales, además de priorizar la asignación de vacunas en esta región, donde se lleva adelante este proceso de indemnización por priorización. Hemos tomado todas estas medidas ante los cambios y los retos que nos da esta nueva enfermedad del COVID-19, que día a día nos pone a la mesa retos nuevos, los cuales deben ser afrontados de la manera más técnica posible. Ministro, a ver, tengo dos consultas. Bueno, para hoy 29 decesos, 29 personas que han perdido la vida en todo el país. De pronto es una pregunta compuesta. El tema de la segunda ola. ¿Ya pasó? ¿Estamos en una especie del colectazo de la segunda ola? ¿O ya estamos enfrentando el inicio de la tercera ola? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué onda con el tema este de la variante amazónica de la que tanto se está hablando? Finalmente, ya se ha podido comprobar que ingresó al país, todavía no. Se están haciendo los estudios de secuenciación. ¿Qué podemos decir sobre esta variante amazónica que tanto temor causa en el continente entero? Bueno, acá debemos ser claros, estimado Jorge. Nosotros no vamos a caer en el error, si bien tenemos proyecciones, proyecciones que las estamos realizando no solo como Ministerio de Salud, sino como Estado. Si bien tenemos proyecciones, nosotros no queremos únicamente ponernos en una lógica de predecir lo que va, lo que pudiese acontecer, sino más bien tomar acciones necesarias para evitar que esos escenarios negativos en algunos casos puedan cumplirse. Y efectivamente, en algunos casos nosotros ya habíamos previsto que inmediatamente el descenso de la segunda ola y la inicial, la tercera ola. Las medidas de contención que estamos llevando adelante están logrando que tal vez la línea de dependencia siga una lógica horizontal, una lógica estacionaria y no vaya a ser ascendente por el momento, aunque eso puede darse y para eso nos estamos preparando. En cuanto a la realidad de las nuevas cepas que existen en el mundo, eso en un país globalizado es totalmente ineditada. Hemos recibido nosotros los reportes de la Universidad de la UNSA, la cual manifiesta que esta cepa pudiese estar presente y lo asumimos que así podía ser. Estamos a la espera de los resultados de los laboratorios internacionales, los cuales seguramente van a confirmar esta situación o van a dar más bien adecuaciones u otros descubrimientos. La muestra y el muestreo que nosotros hemos realizado con el Ministerio de Salud es siguiendo el protocolo establecido, siguiendo el protocolo que indica cómo se debe realizar este muestreo y cuando tengamos estos resultados, si es que estos fueran la existencia de la T1 en Bolivia, vamos a continuar con la misma lógica. Y con esto queremos darle tranquilidad a la población boliviana. Nosotros le hemos asumido que vamos a tener la posibilidad de contar con la cepa T1, la amazónica de las C2 y otras cepas desde el 22 de marzo. Por eso el 22 de marzo hemos hecho todo un despliegue de contención y mitigación en las zonas fronterizas para no repetir los escenarios que se han dado en la primera hora cuando el denio no sabía ya dónde enterrar a sus fallecidos. Estamos enfrentando una segunda ola mucho más agresiva que la primera. Y así corresponde. En la epidemiología eso es lo que acontece. Una primera ola tiene una tendencia, una segunda ola tiene, se puede predecir que va a ser todavía más invencia y una tercera ola también, a menos que se tomen medidas de contención y mitigación que las estamos haciendo. Nunca se ha visto ese despliegue. El despliegue que hemos realizado, junto con las fuerzas armadas, con el apoyo del Ministerio de Gobierno, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, cumpliendo el mandato de nuestro presidente, apoyando a estos municipios fronterizos donde se ha dado la elevación de los casos. Covíjara, la provincia de La Pería, el liderazgo de La Pería, sin descuidar las zonas fronterizos de Santa Cruz, a donde hemos enviado equipos de diagnóstico epidemiológico para que en base a la realidad en situ podamos tomar las acciones necesarias en caso de ser perdido. Por el momento, simplemente hemos desplegado vacunas para que se pueda proceder con la inmunización en estas zonas y en las zonas donde se estaban desbordando los casos. Covíjara, la provincia de La Pería, hemos desplegado un equipo de contención y además de la logística y medicamentos correspondientes que nos ayuden a continuar la pandemia en estas zonas. Vale decir, estamos actuando desde el 26 de marzo como si tuviéramos ya la confirmación de la variante P1. Ministro, muy rapidito, por favor, no tengo más tiempo. Se ha reunido el Colegio Médico, exigen mayores condiciones, mejores condiciones en el tema de la vacunación. Ven que el plan no está funcionando como debería funcionar. Se han dado 15 días de plazo al gobierno como para que se puedan reunir, sentarse, coordinar acciones antes de volver a las medidas de protesta. Esa reunión fue hoy precisamente acá en La Paz. ¿Qué criterio le merece? Tratamos la voluntad del Colegio Médico que quiera coordinar acciones. Pensamos que no es una buena decisión asumir un paro como el que han asumido ellos durante bastante tiempo. No es una buena decisión en una situación de pandemia. Se ahora manifiesta la voluntad de coordinar excelente. Existe un plan de vacunación que establece que vamos a llevar adelante la campaña de vacunación más grande de la historia de Bolivia. Porque en este plan, lejos de sumar conflictos, nosotros requerimos todo el apoyo correspondiente. Pero no una manifestación de apoyo disfrazado. Un apoyo realmente sincero como el que nos ha estado brindando hasta este momento todo el sistema sanitario, o mejor dicho, la mayoría del sistema sanitario, ha estado llevando adelante esta campaña de vacunación. Entonces, todas las medidas que estén orientadas a cuidar la salud del pueblo boliviano, a precautelar la salud del pueblo boliviano, son bienvenidas. Y les pedimos más bien manifestarnos siempre, siempre con la verdad. Antes, los equipos de biosseguridad no existían. Tenían que usarse bolsas para protegerse de la pandemia. Solamente se implementó una lógica de restricción de los derechos de la población, cuarentenas, y nada más de eso. Nada más que una estrategia de encerrar a la población. Hoy estamos aplicando varios elementos que forman parte de una estrategia integral de nueve pilares que tiene tres ejes. Diagnóstico masivo, recorso, coordinación con gobiernos subnacionales, y la vacunación, que a pesar de las dificultades que tenemos en el abastecimiento de las dosis necesarias, nosotros estamos haciendo las gestiones para darle continuidad a nuestro plan de vacunación. En este trabajo estamos, estimado Jorge, y bueno, más bien solicitamos y saludamos el hecho de que manifiesten la voluntad de coordinarnos y coordinar apoyar lo que ya se está haciendo. Apoyar lo que ya se está haciendo. Muy bien. Y si de ahí en adelante se tiene una propuesta de optimizar eso, claro que sí. Nosotros vamos a abrazar esa propuesta, si es que está orientada en optimizar este trabajo que da en beneficio de la población hoy bien. Ok, ministro, le agradezco muchísimo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Hasta otra oportunidad.